Como en 18 segundos, aquellos ladrones quedaron... ¡Eh! El menos se va para el norte. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! Chayo, siendo que la chayo es mía. ¡Ahí chinga, pleno! ¡Todo de abajo! 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 ¡Vamos! Chayo, 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 chayo. Bienvenidos a un nuevo video, aquí nos encontramos en el Rancho de la Providencia, aquí anda mi compa Pirri, mi compa Micha, Camilón, el carnal también, compa Meno, mi ampa también, nos invitaron a comernos un borreguito, ay que chinga, quien sabe, andamos algo crudones, pero ni modo, pues hay que sacar la bronca, va Pirri, aquí está Pirri, dice Pirri que trajo el sombrero de guerra, quien sabe Micha, y se trajo el sombrero de guerra porque va a haber sombrero, porque si van a venir mi compadre y van a pistear, va a haber sombrero, oye Pirri en el trago ya, parece que sí, oye Pirri, quieres pleito tú entonces, tengo que pelear ahora, ya se lo metí en la cabeza usted, tengo que manar a los verdes, se tienen que cobrar las que le han hecho, oye, pero este es especial para la guerra, este no, si es especial, es guerrillero ese, da de cuenta que es un cincuentón este, un cincuenta, oye, aclarando, que pasó con el sombrero, que le dijeron que le iban a comprar el sombrero Pirri para apoyarlos, la gente se rajó que, pues eso me le gustaban para rajones, para rajones, la neta, no, eso no se va, mira el biche que chinga era la maca, ay le digo, mira justo, aquí va llegando la gente ya, ahorita estamos esperando que llegue mi papá también, con los caballos, que va a tener los caballos el viejón, va a tener los caballitos, va a tener los caballos, entonces, se va a poner un buen cotorreo, así que no se despeguen, bienvenidos a un nuevo video, vámonos, Pirri, este pino, yo calculo que tenga muy cerquita de cien años, acá no tiene más, cuando, yo no estoy hablando de cincuenta y cinco años, y estaba, el brazo estaba tirado ya ahí, ya viejo, y esto vamos a, vamos a llegar ahí con, con mi hermano Chueco y con, con mi compadre Jaco, con Poia, vamos a, vamos a, un borrego ahí con, plebe, con una saludadita, y un saludadito, echarnos unos tragos de vino, un trago de agua de la llave para cantarles un corrido de una canción vamos a llegar a saludar a mi compadre vamos a visitarlo bienvenidos bienvenido vamos a ver la guitarra para ayudarlo su padre quiere una guitarra ¿qué tal el carnal? afirmativo quiere borrego buenas tardes señor, ¿cómo está? más bien no es deportivo aquí está la clica vamos a comer borrego vamos a comer borrego vamos a comer borrego sí, creo que sí un poquito para la cruda y después agarramos la pala y el talacho ¿quién calcula el borrego? muy bueno está muy bueno está muy bueno ¿quién calcula el borrego? está bien tenemos un pendiente ¿hay borrego aquí entonces? sí, no ¿cómo está eso que andaba diciendo? ¿como más carnitas? no puede estar muy juntos no puede estar muy juntos porque ahí lo siguen a ver, a ver no pues a causa del sombrerazo entonces sí, algo así de sombrerazo más al rato vas a ver ahorita se va a decidir quién va a ver cómo están las cuatro o sea, se va a decidir lo que hay ahí también entonces ¿qué dijiste el otro día? para pagártelo porque andaba diciendo que quería hacer una regalilla ¿no? ¿qué dijiste? algo dijiste tú bueno, lo tiene que pagar usted pues abuelo usted no señor no, cómo no bueno, hay que echarle un trajito de partida de esto hay que echarlo unas, amigo del alma ¿de qué será ese del Tonayán? no, yo digo ahí agarramos uno muy destilado de masa pero muy destilado pero destilado pero destilado a ver, ¿cómo se trata? ¿micha? don't move it ¿micha trago, micha? don't move it yo ya, yo ya don't worry be happy míralo eh toma la mano, digo pero más poquito toma, pero más poquito o no, para afinar la garganta nada más mira ¿y el cigarro? ¿no te borrachas tú? si, hay veces que los miro medio borrosones pero es la gente y es parte del show pues, el perfume es parte del show es el regalo suyo es el regalo ¿cantaremos, hermano o qué? cantaremos una rola allá, vamos pues mira, ven los caballos, Pedro los caballos que corrieron los caballos que corrieron compamorio, hay un trago de tequila como no de agua, de agua de llave de agua ardiente hijo agua de llave agua de llave va el mejor caballarango de las regiones que está compamorio compamorio, mira más joven que nosotros muchas gracias ¿cómo le haces? ahí andamos no más ¿cuánto tendrá esta? cinco meses ¿cinco meses? no llega, yo creo, por ahí anda ahí anda cinco meses no, está bonita la luna la luna se llama esa la luna Isabel no, como no 1928 sería más o menos entre abril y mayo cuando vacaron del cerro 100 hombres armados a pie y a caballo toda la gente asustada cerraban las puertas retando oraciones unos decían son cristeros pero eran mentiras porque eran ladrones un telegrama de urgencia mandó a la oficina para otros poblados para defensa del pueblo lograron reunirse cuarenta soldados primero los del comienzo todos los del selon que el comienzo es un sueño los del comienzo se golpean luego hace falta en su cambio se declaran con diferentes la misma entre otras estas ourt las restan Los ladrones robando el pueblo Y en las seis de la tarde Y aquellos ladrones ya se iban pelando Pero al tomar la barranca Ya estaba el gobierno también esperando ¿Pero qué pasó? ¡A orden, orden! Vive el supremo gobierno Se oyó nada menos que cuarenta tíos Como en dieciocho segundos Aquellos ladrones quedaron ¡Pero qué chico es la... ¡Es el polva del orden! ¡Ay, qué pasó señores, muchachos! ¡Ey, niños! ¡A caray! ¿Me están despertando los caballos? ¡1928! ¡Sería más o menos que te abre el mayo! ¡Muy más nervoso! ¡Vámonos, amigos! ¡Pero qué chico es...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te trata? ¡Pegaste maleta de prevenido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es parte del chonel a la gente! ¡Es parte del chonel! ¡Es parte del chonel! ¡Puera vacilada! ¡Saludos para el Pirri! ¡Así se llevan ustedes dos, Pirri! ¡Así se llevan ustedes dos, Pirri! ¡Así se llevan ustedes dos, Pirri! ¡Y nadie que se enoje! ¡El que se enoje pierde, va! ¡Tómate un trago, Pirri! ¡Toma el trago, Pirri! ¡Es la venganza de 2.0! ¡De este costello! ¿Cómo está la cosa? ¡La hierba buena que puede! ¡Vengan! 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 ¡Siembro hierba buena! ¡Porque me nació cilantro! ¡Vamos a coger carne asada, bendito! ¡Traile ahorita! ¡Que chingas, tío! ¡Y esta noche duermo al medio! ¡Porque yo en la orilla me espanto! ¡Ponle sabor ahí, carnal! ¡Todos quieren a la Chayo! ¡Siendo que la Chayo es mía! ¡Si la Chayo me quisiera! ¡Yo con ella! ¡Me encanta! ¡Ella esta muy fecha! ¡Está muy fecha! ¡Andre! ¡A Camino Rosales! ¡El amor de esta región! ¡De aquellos hombres cabales! ¡De muy buena condición! ¡Pero Pirri! ¡Se va a morder la yegua, no te cuidas! ¡Muy bueno para la baraja! ¡Muy tierno para el amor! ¡Muy bueno para la baraja! ¡Muy tierno para el amor! ¡Muy tierno para el amor! ¡Muy tierno para el amor! Al cañón de su pistola Su venganza le juró Ya tragó el de Bacanora Sobre el caballo durmío Alguien le dio aquel aviso Cuando a Sansana lo vio El hombre aquel que usted busca Esta mañana llegó Las escuelas al caballo Con coraje le clavó Tiró el sombrero en el aire Y al pueblo se dirigió Y a frente a frente en la calle Una moneda sacó Esta moneda le dijo Tiene que limpiarme o no Cuando ella caiga en el suelo Dispararemos los dos Que la Virgen te acompañe Y a mí no me olvide Dios El diablo se apareció Con todos querían pelear No más con el pirreno No más con el pirreno Era bravo Era bronquero Estaban en una bola Cuando el pirriaca llegó Desatravesó el caballo Y a la novia se llevó Y a la novia se llevó La madre de jesucita A todos pedía clevencia Mañana alcancé la mija Que ya no tiene defensa Que ya no tiene defensa Por todo el camino real Por todo el camino real Y a menos lo iba alcanzando Y el caballo de pirriaca Parece que iba volando Parece que iba volando A mí me dicen el pirriaca La cartina coriquera No, cómo no Por eso te estoy diciendo El pirriaca donde quiera El pirriaca donde quiera A mí me dicen el pirriaca ¿Por qué rompo las cadenas De casquillos amarillos Caigó la cintura llena Caigó la cintura llena Todo Y en la esquina de la iglesia El diablo se apareció Con todos quiere pelear No más con el pirreno No más con el pirreno Estaban en una boda Cuando el pirriaca llegó Les atravesó el caballo Y a la novia se llevó Y a la novia se llevó La madre de Jesúsita A todos tenía clemencia Allá no alcancé la amiga Que ya no tiene defensa Que ya no tiene defensa Oye, fíjate, mira, guapo Aquí en la película, fíjate Así estamos, fíjate Todo el camino real Por todo el camino real Ya me lo iba alcanzando Y el caballo de pirriaca Parece que iba volando Parece que iba volando A mí me dicen el pirre ¿Por qué rompo las caderas De castillos amarillos De colas y la coriquera De colas y la cintura llena Y en la esquina de iglesia El diablo se apareció Con todos quería pelear Nomás con el pirreno Nomás con el pirreno Les acaba el pirreno Oye, eres bravo Les acaba el diablo Sin palabras Ahí se lo dejamos al criterio Ah, era más para que la piensen Como dijo el chueco No está fácil Se la hace con la tarea Oye, no está fácil No lo quieras No, ya te digo Ya te digo Al palico Y otra peor no caía en el piso Para cuando ya andaba Yo andaba en el área de limpieza Y en el departamento de drogas Así es Ahí le moteamos No, no le vamos a motear nada No, no le vamos a echar nada Somos originales Somos Eddie Waugh, hermano Eddie Waugh Oye, qué lenta la gente No, no, oye Pues aquí le falta yo creo Un estímulo O un puchoncito El gripe O no será como ¡Qué limpie! El encargado de bebidas El encargado de bebidas El departamento de bebidas El carnaval, el carnaval Felipe El menos se va para el norte Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Gracias por la visión Ahora voy con el sur Sube, sube Vamos con el cuancho Dale, dale Nos vemos Que se vaya bien para el norte Nos vemos Si me da mal que tiene Pero ya nos vengo para acá Adiós Adiós Dice que estoy vacunado El señor super Adiós señor Adiós Que estoy vacunado Mira super Adiós Estamos esperando el encendio Un regalo Aquí está el caballón Este Walker Stein El piloto El águila ria Se llama señores Sí Tú ves la diadema Y chiquiado Tengo una patada acá Móntale Andale Lo van a tener que bañar Y ese que Era feo Lo van a tener acuadreado Después que le monta Porque está llenita de billete En el horario de verano Mira Para que sepan Cuando tengo que llegar temprano Le marco ahí Vamos a la verga Para no llegar a estar en su casa Para que le regañe a la mujer Eso es Así bien A ver Pero por decir pues No no miren Como que anda pisteando No Sí aquí empieza a pistear Se prende un poquito aquí Entonces Como a la una Tengo que ir por la mujer No es que me regañen Ni nada Es el compromiso que tengo Es el único trabajo que tengo Y lo hago mal Entonces se programa A la una Entonces Ya Cuando va a llegar a la una Voy y la dejo a las ocho A la escuela pues Y para cuando va a salir Ya la vuelta Empieza a Tic 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 La larga Tu madre La vieja Va a ponnos a la verga El otro modo hincado Y me quita el carro Y todo Vale vamos a estar bien Con las mujeres Y con el reloj también Oye ma Porque ya ve que el carro Está bien Este billete compadre Yo creo Es bien sordo Yo ahí me la supe yo Que bien sordo Que si porta billete Dice que no traje Es un llorón Con más mira Aquí traigo otra caja Aquí fue un deseo Ah Es la caja de Pandora No la cajita de cartón Es la caja de Pandora Como dijo el mogote Ah Por eso guarda su cajita de cartón No más no la abra mucho No no la puedo abrir mucho Se pueden salir los billetes Ahí en lo que anda ahí Pero ahí ¿Qué traerás tu mano? Traigo tantas cosas Principalmente problemas ¿Ves a rico mano? Sí bien rico Es para el abato Para el abato aquel Para no rayarlo Ah para los chequers Sí no pues traigo la chequera Y todo nomás que Después la gente la vamos a saber Que trae Sí 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 Lo vamos a dejar Con esa gran duda Esa gran duda Se llama sorprise En francés sorprise Oye hermano ¿Y esta para que agarre la Sí para que agarre el satelital? Porque tú sabes que yo ando muy lejos hermano Oye chico Hoy me la paseo para allá Para San José de Bogotá Oye la Super Duty La Super Duty Aquí la trae Mira y aquí mira Aquí nomás Tic 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 Lo programa Ah Ah pero para el portón Este es para el portón Este es para el estereo Para el playstation Ah y ese que trae ¿Para qué? Pues también es music No me acuerdo Ah va a calentar Para que no No saque el coperreo A ver para que vea ¿Qué le montaremos o qué? ¿Le montaremos? Al carro Está muy alto Está muy alto Digo la chica Mira 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 la de playstation La verdad está muy alto Y la tierra está muy dura No se quiere hablar Pico radio cuadrado Y baja por altura Sobre 2 Pau Y allá cayó el foto Y allá cayó el foto Voy a abrir aquí Ah Mira los tres más trucos Que la chica No 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 Tiene un mal caballón Este se llama El águila real Señores Mira Ay papá Se llama Blacking Orch Oye menos Qué guapo anda Así es Últimamente Así me han dicho ¿Y para qué es eso? ¿Para el río? Eh Sí Es la pomada La campana Pero qué campana Pero qué campana Pero qué campana Las amistades De mi compa Miguelito También Mi compa Miguel A la gente de dónde A la gente de Detroit De Michigan A mis nietos Ahí le van sus botas A la peque A la peque Ahí le van sus botas Y sombreros Para los nietos Para que anden bien atirantes Como el abuelo Ya lo va a guardar No pues ya llevan botitas Y sombreritos ¿Llevan a regalar o qué? Ahí sí Pues ellos se portan bien conmigo Pues también tengo que No te descartan tú Pues dices Cuidón Basta ya Estamos esperando Estamos esperando uno Ya le quité el ruino Al caballo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Bienvenido Te agarro un cholo A ti No, no ¿A qué? ¿Por qué me va a agarrar un cholo? Qué bueno que es cholo Que no sea Esposa del cholo Que no sea Ay, qué lindo Ah, me voy Mejor que me pegue el caballo Está muy chiquito Miren 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 nomás Oh caballo Oye Pero miren nomás El ejemplar Este que tenemos aquí No, no El otro Somos Están hablando Del garañón Este ¿De quién es? Están hablando Del garañón Este No van a pensar Que de él No Todo el tiempo Ha sido muy Ahorita no No Pero si ha sido Muy colgada Todo el tiempo Bueno Este sí Lo va a pasar Eso es un Esto conozco Eso aparte Este es un ¿Cómo está eso? Cuando te mandó Mi compadre Jaco Que va a hacer Un viaje De semillas En el carro A ver ¿Crees que no sea Hijo eso? ¿A grave? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te fuiste con la Compuerta abierta Estas reuniones de Hills No No era mi culpa No 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 ha de haber sido Terecho Carre No No volteó Nunca para atrás El hombre Andele Es que Répegué Señor No Qué bonito A ver A ver A ver Vámonos 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 Echale perri Echale perri Echale perri A ver Como 50.000 Para lo que usaron Comparo Jaco No 9 toneladas Tiraste No es tanto Sí Así como no Eh perri Cállense Vámonos Otra vez Otra vez A ver ¿Qué tal es Otra vez Ya lo canta Dios Canta Ya viene Alumbra Cállate Ya lo canta Dios Canta Tiene la gente Que Que Empurada Canta Canta Ya viene Alumbra Y yo le digo Te van ¿Cómo lees biche este cabrón? Sí ¿Cómo lees biche? Está bien Se cura Se me voy Para el amor ¿Cómo lees biche este cabrón? 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 ¡Gracias!